¿Cuál es el plan Ibirapitá? El plan Ibirapitá también es un plan de inclusión, es un plan de inclusión para los jubilados de bajos ingresos, para que puedan ser parte de este mundo en el que estamos hoy en día, todo lo que tiene que ver con trámites online, información, entretenimiento, comunicación, que estén integrados, que se puedan comunicar con su familia, tanto con su familia que está en el exterior en muchos casos, recordemos que muchos jubilados de hoy tienen hijos que en algún momento seguramente hayan tenido que irse a otro país, pero también con sus familiares o sus amigos dentro del país, es una forma que tenemos hoy todos de comunicarnos, y el uso de las redes, de compartir fotos, poder estar presente a la distancia y no tan distante, además todo lo que tiene que ver con el acceso a diarios, radios, entretenimiento, que puedan, digamos, acceder a todo lo que hoy por hoy está disponible. Al momento llevamos unas 164.000 tablets entregadas a los jubilados, en 2018 y 2019 vamos a continuar con el plan, tenemos previstas unas 65.000 tablets a entregar el año que viene aproximadamente. En 2018 y 2019 tenemos previsto cubrir, llegar a todo nuestro público de jubilados, que son los que perciben una jubilación menor a 8 BPCs, y poder, bueno, que todos tengan la posibilidad de acceder a su dispositivo, con su curso, con su capacitación, poder incorporar nuevas actividades de capacitación, que puedan ir haciendo un seguimiento en las actividades de los jubilados, y que puedan ir acompañándolos en los problemas que se puedan encontrar, que son, claro, son diferentes a los problemas que quizás encuentra un niño, un adolescente o un maestro, que era con los que más estábamos acostumbrados a trabajar. Pero en Ibirapita la entrega de las tablets se realiza en un taller de capacitación. Es una capacitación del uso básico de la tablet, se le muestran las distintas funcionalidades. Nosotros recientemente hicimos una encuesta a los jubilados, a ver cómo venían usando la tablet, y el 66% dice que recibe ayuda de algún familiar, lo cual es algo esperable, y que también va en la dirección de fortalecer esos lazos familiares, que a veces, bueno, se generan nuevos roles, los niños son referentes y ayudan a sus abuelos en el uso de la tecnología, a veces los abuelos les leen los cuentos, bueno, y se genera toda esa interacción. Una de las cosas que detectamos es que este acercamiento a un dispositivo que es de ellos también hace que pierdan el miedo. En varios casos tenían acceso en la casa donde vivían de una computadora, pero no se animaban a tocarla por miedo de romperla o de hacer algo que generara un problema. Esto, como es el dispositivo de ellos, ayuda a vencer esas barreras. Y después lo que más les interesa utilizar es variado, pero tenemos a las redes sociales, las máquinas de fotos, el tema de las radios, son como que las principales actividades que realizan, de comunicación, de vínculo con familiares sobre todo.